blake runner 2049 la esperada secuela de la icónica película blake runner nos transporta a un futuro distópico y cautivador en esta nueva entrega nos adentramos en un mundo aún más complejo y fascinante donde las líneas entre humano y replicante se desdibujan y los límites éticos y morales son puestos a prueba el diseño de sonido en blake runner 2049 es un elemento clave que nos sumerge en un mundo repleto de contrastes a medida que los personajes exploran paisajes urbanos futuristas y decadentes la combinación de sonidos mecánicos zumbidos eléctricos y tonos oscuros nos envuelven en una sensación palpable de desolación y melancolía la soledad es un tema recurrente en blake runner 2049 a pesar de la multitud de seres artificiales y la abrumadora presencia de la tecnología los personajes principales como el replicante k experimentan una profunda sensación de aislamiento a través del diseño de sonido percibimos el silencio ensordecedor que envuelve sus vidas acentuando su búsqueda de significado y conexión en un mundo deshumanizado esta película me ha sido de inspiración para iniciar dos nuevos cursos en el canal uno de ellos es el curso de diseño de sonido donde aprenderemos conceptos sobre el comportamiento del sonido su manipulación y cómo podemos modificarlo a través de los diferentes módulos de un sintetizador por su parte el segundo curso se enfocará en cómo utilizar un sintetizador en específico y este sintetizador que abre las puertas es short xt pero espera quiero comentarte algo este sintetizador no lo conozco lo suficiente diría que sólo conozco menos de 30 por ciento sé trabajar los parámetros básicos pero quiero aprender más de este sintetizador debido a esto a mi consideración este curso lo hace un poquito más especial ya que estaremos aprendiendo en conjunto y quiero invitarte que seas parte de este viaje si esto funciona y te agrada el curso podemos implementar esta idea con otros sintetizadores y bueno amigos muchas gracias por seguir en este vídeo sé que la introducción ha sido diferente es algo que quería implementar y en esta ocasión quiero mostrarles de cómo pueden descargar el sintetizador ya van a ir a la página que les dejo en la descripción es la página oficial algo que quiero mencionarles también que este sintetizador es de código abierto esto quiere decir que cualquier persona puede ver el código fuente del sintetizador y ver cómo trabaja y si gusta puede modificarlo y otra ventaja que tiene search xd es multiplataforma por ejemplo lo podemos instalar para mac para windows y para linux también quiero decirles que me gusta mucho el sistema operativo linux y me alegro bastante que linux pueda tener este grandioso sin aquí lo podemos ver aquí podemos descargarlo de primera creo que aquí se va a adaptar al sistema operativo que tú tengas puede ser que te aparezca mac o linux aquí tenemos un vídeo demos sobre el sintetizador short tenemos unas muestras de audio nos van mencionando sus características de igual forma si en dado caso no encuentras los links para descargar a tu sistema operativo lo puedes encontrar en la parte inferior casi al final o mejor dicho al final y tenemos las versiones no para windows 64 bits y 32 bits eso también es algo muy bueno otra sección que te puede interesar es que si le das en esta sección en la parte superior izquierda te puedes ir a por ejemplo al manual esto te va a servir para entender el sintetizador creo que este si tiene una versión de pdf también quiero mostrarte sobre skins sobre las pieles o las skins que tú puedes obtener por ejemplo aquí tenemos estas tú puedes descargarlas le das acá y se van a descargar en un archivo comprimido así que para que puedas cambiar la interfaz y que te pueda ser más agradable por ejemplo esta me gusta bastante la bueno lo descargas lo instalas yo te recomiendo que sea en formato bst3 y si gustas stand on alone esto quiere decir que puedes cargarlo desde el escritorio sin ningún programa de producción o un software o un dow en ese caso así que como podemos ver me gusta bastante la interfaz de este sintetizador al inicio puede venir en este apartado por ejemplo aquí puedes cambiar la skin así aparece a primeras en la sección de menú puedes cambiar los diferentes skins en este caso y bueno por ejemplo en la sección de workflow tú puedes activar o desactivar la sección de el piano o el piano virtual mejor dicho aquí lo puedes activar y desactivar por ejemplo tenemos para cambiar la interfaz o la escala mejor dicho podemos hacerlo muy pequeño también está muy bien en este caso me gusta 125 me parece bien para trabajar tenemos la sección de preset y esto es otra ventaja que tiene este sintetizador cuenta con bastantes presets con diferentes categorías podemos tener pads leads percusiones plugs polisín secuencias bajos brace y aparte tenemos una sección de varios artistas o creadores aquí lo podemos ver que nos comparten sus presets como vemos está todo ordenado está muy bien y bueno esto sería digamos a grandes rasgos sé que parece intimidante la primera vez pero es fácil vamos a hacer una descripción rápida tenemos la sección de preset o el gestor de preset tenemos una escena a y una escena b vamos a contar con dos módulos el a y el b y en esos módulos vamos a tener todas estas funciones por cada escena tenemos el apartado de los osciladores que es esta sección tenemos un gestor de los osciladores para bajar volumen mutearlos tenemos un apartado para hacer síntesis fm con los diferentes módulos tenemos también para modificar el filtro o cómo va a estar trabajando la síntesis fm y el filtro tenemos este apartado para modificar la envolvente y la sección de filtro aquí podemos modificar el filtro ver qué filtro vamos a actuar tenemos la envolvente de ese filtro tenemos la envolvente del sonido en general tenemos la sección de macros tenemos los lfos y también algunas opciones que como menciono no sé tanto del sintetizador y si nosotros podemos observar tenemos en cada lf o tenemos todas las opciones que podemos modificar tenemos la sección de efectos que seleccionamos una celda nosotros podemos acceder a diferentes efectos tengo muchas ganas de aprender a utilizar por lo menos un 50 o 70 por ciento de este sintetizador así que amigos eso sería todo por el vídeo de hoy muchas pero muchas gracias por quedarte hasta el final si te gustó dale like comenta qué tal te pareció si tienes alguna duda alguna sugerencia alguna opinión lo que tú quieras déjalo en la sección de comentarios no olvides de suscribirte para que no te pierdas de los futuros vídeos del canal y bueno amigos sin más que decir cuídate mucho y que tengas un excelente día tarde o noche nos vemos bye y bueno todos los sonidos que escuchamos en este pequeño proyecto en esta pequeña maqueta está hecho por el sintetizador short x t y y Gracias por ver el video.